...creer que son opositoras. Maciel es la de Corea del centro de TN, en realidad es pro Rusia y K. Maciel dijo que Cuba logró salir adelante económicamente a pesar de que Occidente le soltó la mano. Lorena, tan burra sos, mamu. ¿No sabés que la gente está hecha pelota en Cuba? Cuba es una dictadura donde los cubanos piden jabón a un turista y donde las chicas que ustedes tanto defienden con ese colectivo verde son prostitutas porque no tienen otra manera de ganarse la vida ni de comer. Prostitución. Y ella dice que Cuba logró salir adelante económicamente a pesar de que Occidente le soltó la mano. ¿Por qué no se van a Cuba todas y se quedan? Las zurdas con OZDE me agotaron. Poneme a la primera dama de Ucrania, mirá qué hermosura esta mina. Esta es la primera dama de Ucrania, ya que hablamos de mujeres. Y se prepara, chicas, verdes, para ir a la guerra, a defender a su patria, el lugar donde nació ella y donde nacieron sus hijos. Nuestra primera dama seguro se estaría preparando para una fiesta en Olivos. Con les chiques, les amigues y les boludes. Mirá lo que pregunta la periodista Silvia Martínez en TN. La gente huye de Ucrania como puede, obviamente escapando de la guerra, perdiéndolo todo. Pero del estudio de TN pregunta por el certificado de vacunación. Silvia, empatía a marzo. Veo que las chicas que están ahí en el andén no lo tienen, pero pensaban el COVID a propósito del ingreso, este ingreso tan masivo de ucranianos a Polonia. ¿Se está pidiendo, tenés idea, si se está pidiendo un certificado de vacunación? Si se está controlando algún tipo de ese tipo de cosas, porque la pandemia sigue. Y la pandemia sigue y les hizo mierda a la cabeza a muchos. Qué país, mamita. Qué país. Poneme la foto de las dos, ¿no? De la escritoria ucraniana. Irina se fue ahí, a defender a su patria. Qué huevos las minas ucranianas. En cambio, acá la tenemos a Cristina, que entregó la patria para darse la supervida. Las mujeres ucranianas son bellas, inteligentes, valientes, con muchos ovarios. Les juro que yo iría a pelear por la Argentina como ellas. De la bronca que me da vivir tan mal en este país. Estas son minas de verdad. De la boca para afuera y en el campo de batalla. Como debe ser. Son mujeres empoderadas de verdad. Acá nosotros tenemos a las Ofelia Fernández de la vida. Mirá lo que nos tocó en suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Acá seguramente es cuando fue elegida mi mondongo. Y en esta otra la vemos como los pantalones acá muy altos a la cintura. En un discurso político. Tiene los pantalones a la altura de las tetas para que no escuchemos las pelotudeces que dice. Así nos distraemos mirándole que no hay distancia. Mamita. Tenemos un feminismo del orto en la Argentina. Mirála por ejemplo a esta chiquita Marina Abiuso, la cronista de TN que ahora tiene un muñequito propio. Ahí está. Éramos pocos y tiene muñeco. Esta es la que está a cargo de género en TN. Y el año pasado se supo que investigaba y buchoneaba a políticos y a colegas. Me incluyo. Me investigó. Esta que hace... Trabajando en un canal de noticias, ¿no? Siempre tan sororas. Las del colectivo verde. Lo de Abiuso y otras colegas del pañuelo verde fue... Inteligencia. Este personaje me investigó. Se metió en mi vida. Y en la vida de un montón de comunicadores. Y sigue laburando como si nada pasara. Buchona. El feminismo en la Argentina es como comprarte un Rolex en Paraguay. Retrucho. De lejos la mirás a este y decís... Ah, mirá, podría ser cuando la ves de cerca y decís... Mamita. Viste, un Rolex trucho y decís... Mira, parece verdad. Y cuando la ves de cerca es una mierda.